Cantaré eternamente las misericordias del Señor 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 Se llena alianza con mi elegido curando a ti en mi cielo Se fundaré un inaje perfecto edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Un hombre gozo cada día tu justicia es orgullo Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor El mnie invoca a los tures mi Padre Mi Dios, mi rostra salvadora Amén. ¡Cantaré eternamente la misericordia del Señor! ¡Cantaré eternamente la misericordia del Señor! ¡Cantaré eternamente la misericordia del Señor!